¡Celsea! 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 ¡Hola chicos! Y hoy voy a hacer un nuevo vídeo de cartas de de ingenio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco cartas Vale, y tengo para ti ¿Mobre? ¿Sí? Me he elegido cuatro cartas de agramos sin pensar ¿Vale? ¿Os da? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! Y hoy voy a abrir cartas al sitio que yo he tenido La carta fantástica Ahora yo les he recordado Y hoy vamos a ver si hoy voy a tener una carta Batalla Madrid contra Barcelona Cuatro Regramos Uno de Messi Primero abriré el de Messi porque ya no quiero detenerlo a la vista Actualizado Guevara Menú Sánchez ¿Cómo va a ser chicos? Un jugador que tiene su nombre Manu Balleno Vallejo Malsa y último ¡Superhéroes! No estoy con mucha atención porque ya tengo esta carta del Atlético de Madrid Turbo Man Superhéroes Chicos Una propuesta o una cosa Os digo la verdad Si aquí habrá una carta buena y que no la tenga Ahora haremos un trato por suscribirse al canal y hacer un like si me equivoco os ganáis y vamos a abrir esta carta pues santo cielo santo cielo ¡Joder! No me jodas No me digas Che carta Voila Y bueno Vale Amanol Entrenador Plus Nuevo fichaje Gaia Escudos Dal Valencia No me digas Ramos Ramos La primera La primera será actualizada Hay que lo elimino Hay que lo elimino Hay que lo elimino Por cierto Este será Mira Este será Guantes de Oro Seguro Este Seguro Viejo Martínez Autor Edredador Plus Savic Griezmann Esta cosa Haz roja Y Lo elimine Lo elimine Guantes de oro ¿No? Ay santo cielo De amor Hermoso Santo cielo Que tengo un balón de oro Lo que es ahí Que mete las manos en la masa Va Un balón de oro Un balón de oro Un balón de oro Un balón de oro Otra merda Chicos ¿Aún creéis que aquí habrá una carta buena? Pues ponerle el like si queréis Si queréis Yo aposto que no habrá No Yo digo que no habrá Si yo digo que no habrá Y Raúl García Lo tengo nuevo Y Raúl García Hoy la mejor carta que hemos tenido Creo que es Supercrack nuevo Que ha sido muy buena Después Superheroes Y tercero Guantes de oro Se ve que son cartas buenas Pero en mi álbum las tengo todas Chicos No he tenido cartas buenas Por eso ahora Ay Tengo que hacerme una cosa Como yo He dicho Que no habrá nada Y vosotros también lo habéis dicho Primero he apostado Que si quiero hablar Por eso Esperamos Adiós chicos Y yo he terminado el vídeo de hoy Y me he dado tantos golpes En la cabeza Yo creo que tengo un balón de oro En el siguiente vídeo